Pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, ya casi, casi hemos llegado al final de la Donnet. Entonces, lo primero, daros las gracias por haberos quedado hasta tan tarde para que estemos aquí. Espero que os merezca la pena, de luego. Y, por supuesto, gracias a todos aquellos, a todas aquellas personas que hacen que un evento así pueda ocurrir, ¿no? Bueno, lo que no me conozcáis, yo soy Juliette, soy Technical Evangelist en Microsoft, aquí en Madrid, y yo trabajo principalmente con ISVs, ¿vale? Con Independent Software Vendors. Al final son empresas que desarrollan una solución para o bien una industria concreta, como puede ser hospitales, ¿vale? La industria sanitaria, o hoteles, restauración, o una solución que cura necesidades que sean transversales a todas las industrias, ¿no? Entonces, yo me imagino que muchos de los que estáis aquí trabajáis en empresas de este tipo, trabajáis en ISV. Entonces, si tenéis, si estáis interesados en hablar con nosotros, pues después de la charla os podéis acercar o podéis tomar nota de mis datos de contacto y hablamos, ¿vale? Para ver cómo os podemos ayudar. Entonces, bueno, vamos al lío. ¿Qué son los Cognitive Services? ¿Vale? ¿Por qué estamos aquí? Los Cognitive Services son una serie de servicios con unos modelos preentrenados por detrás, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de toda la parte algorítmica, de temas de hiperparámetros, filtros y demás. Todo eso para nosotros es transparente, no nos tenemos que encargar de eso. De manera que nosotros llamamos a ese servicio, le enviamos un dato, nos hace un análisis y nos devuelve un resultado, ¿vale? Ese resultado nos lo va a devolver en un JSON y ese JSON lo podemos parsear y extraer solamente a la información que nos interese, ¿vale? Bastante sencillo. Entonces, una manera muy fácil y bastante rápida de añadirle algo de inteligencia a nuestras aplicaciones, a nuestras soluciones, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de Cognitive Services, los organizamos en distintas categorías, que son las que podéis ver aquí, ¿vale? Primero tenemos la categoría que incluye todo el análisis de imágenes, de vídeos, luego también tenemos transcripción de voz a texto y viceversa. Tenemos análisis de texto, artículo de conocimiento, base de conocimiento, búsquedas y demás, ¿vale? La idea de hoy es que vayamos viendo algunos de estos servicios, ¿vale? No todos porque son muchísimos, pero algunos de estos servicios, algunos quizás no los conozcáis tanto, otros quizás sí se utilicen más, ¿vale? De manera introductoria, es decir, voy a contar un poco qué es lo que hacen, vamos a ver cómo funciona y hasta dónde podemos llegar con esos servicios, con unas demos bastante visuales. Y hacia el final enseñaré un par de casos de uso, ¿vale? De situaciones en las cuales puede ser muy útil utilizar estos servicios y también un par de casos reales, ¿vale? Escenarios en los que ya se están utilizando estos servicios para que los veamos en acción, ¿vale? Aparte de estos servicios como tal, de los Cognitive Services, hay un apartado que no es un servicio en sí, pero sí es muy interesante y sí forma parte de los Cognitive Services, que son los labs, ¿vale? Los labs al final es un portal en el cual entráis y veis unos proyectos que están en fase experimental, que al final son servicios en los que desde Microsoft se está trabajando ahora, que seguramente dentro de poco, de unos meses o quizás como muchos años, ya sean públicos, ¿vale? Ya sean servicios propios de Cognitive Services, pero ahora están en fase experimental, ¿vale? Entonces, si queréis estar a la última, podéis entrar ahí y ver esos proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, para detección de gestos con las manos, para análisis de ink, sería como de escritura, ¿no? Pero no solamente ya de texto, que eso ya lo podemos hacer, sino también detección de formas, figuras, cuando estamos haciendo esquemas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para estar a la última, os vais a los labs, es súper interesante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo muchos de estos servicios, vamos a empezar viendo los que tienen relación con análisis de imagen y temas visuales, ¿vale? El primero sería la Face API. Con la Face API, lo que podemos hacer es, le enviamos una imagen a este servicio y nos va a detectar las caras, nos va a decir exactamente dónde están esas caras en esa imagen y además nos va a dar cierta información de cada una de ellas, como por ejemplo, edad, color de pelo, si lleva gafas, si no sé si está calvo o calva, ¿vale? Ese tipo de detalles, e incluso nos va a dar una indicación sobre la emoción. Si es una persona que está sonriendo, nos va a decir, pues está feliz. Si es una persona con mala cara, pues igual nos dice que está triste o que tiene miedo, ¿vale? Nos va a dar una indicación de las emociones. Esta Face API la podemos utilizar también, no solo para detectar las caras, sino también para hacer comparación, ¿vale? Si le paso dos imágenes de dos personas, las va a comparar y me va a decir, pues sí, corresponde a la misma persona o no. Son dos personas completamente diferentes, ¿no? Y también para identificación. Yo puedo pasarle a este servicio un set de datos, un set de imágenes de personas, por ejemplo, de empleados de mi empresa, ¿vale? Taggear o etiquetar cada una de esas con la persona de que se trata, le pongo el nombre, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando yo llame a este servicio y le pase una imagen de mis empleados, pues me va a decir, pues aquí aparece Pepito y aquí aparece Fulanito, ¿vale? Entonces también identificación. Si hablamos de análisis de imagen, por supuesto tenemos que mencionar estos dos servicios, el Computer Vision y el Custom Vision. ¿Cuándo debemos utilizar uno o cuándo el otro? Pues depende de lo que queráis hacer, de vuestro objetivo. Si pasamos esta imagen que veis de la manzana al servicio de Computer Vision, lo que nos va a decir es que hay dos manzanas, una es verde, la otra es roja, el fondo es blanco, ¿vale? Nos va a dar bastante información. Si mi negocio o mi empresa se dedica precisamente a la venta de frutas, pues igual yo quiero ir un paso más allá y detectar concretamente de qué variedad es cada una de esas manzanas, ¿no? Pues en ese caso ya podría usar Custom Vision, ¿vale? Con Custom Vision lo que hago, le paso un set de imágenes de, en este caso, manzana, ¿vale? Doy frutas y las voy etiquetando, le voy diciendo, pues esta manzana, por ejemplo, la verde, esta manzana de tipo Granny Smith, ¿vale? Esta manzana roja de tipo Red Delicious. Entonces, le doy a un botón de entrenar, o sea, esto la verdad que es bastante visual, entrena con las imágenes que yo le paso y a partir de ahí, cuando yo le pase esta imagen u otra, me va a decir exactamente la variedad de cada una de las manzanas, ¿vale? Entonces, lo dicho, dependiendo de lo que queráis hacer, de vuestro objetivo, podéis utilizar uno o podéis utilizar otro. Dentro de Computer Vision hay algunas cosas, como por ejemplo, detección de celebridades, ¿vale? Podemos detectar ya no solo actores, cantantes, sino también políticos, no sé, escritores, al final personas muy conocidas, ¿vale? Si los detectan la imagen me lo va a indicar, me va a decir su nombre. Y también, ah, bueno, y también podemos hacer OCR, ¿vale? Podemos transcribir texto, ya sea digital o de imprenta, o bien escrito a mano. Yo escribo una nota, llamo al servicio y me devuelvo el texto de lo que he escrito en esa nota, ¿vale? Luego, con Custom Vision hay una serie de cosas bastante útiles, como por ejemplo, la detección de logos. Es un dominio, lo que llamo dominio, que se ha añadido hace relativamente poco, hace unos meses, con el cual podemos detectar logos en esas imágenes, ¿vale? La manera en que lo hago es de la misma manera que con las manzanas. Yo le paso imágenes con logos de mi empresa, en este caso, por ejemplo, yo he hecho un proyecto con el logo de GitHub, ¿vale? Lo entreno y a partir de ahí, siempre que le pase una imagen donde aparezca ese logo, pues me lo va a detectar, ¿vale? Súper útil si, por ejemplo, quiero lanzar un producto con un logo en concreto, puedo irme a las redes sociales, traerme las imágenes, detectar cuándo aparece el logo, hacer una especie de análisis para ver si aquello funciona o no funciona, ¿no? Si el logo nuevo funciona. Luego hay otra cosa, dentro de Custom Vision también súper útil, y es que yo puedo exportar ese modelo que he entrenado con mis imágenes en Custom Vision a formatos como TensorFlow, o Core ML o Onix, ¿vale? Puede tenerlo en cuenta porque de ahí podría llevar mi modelo a un dispositivo, ¿vale? Súper útil. Luego, si hablamos de temas visuales, aunque esto está un poco entre análisis de imagen y búsqueda, tenemos Bing Visual Search, ¿vale? Todos estamos acostumbrados a hacer búsquedas por palabras y que me aparezcan resultados parecidos. Pues esto es igual, pero con imágenes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tienda de ropa, como la imagen, ¿vale? Y llega un cliente con una foto que ha visto de una camiseta en internet que le gusta mucho y dice, oye, ¿tenéis algo parecido? Pues yo puedo pasarle esa foto a este servicio, buscar en mi catálogo todas las camisetas que sean parecidas, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a mi cliente y decirle, pues mira, sí, tenemos estas camisetas que son casi iguales, ¿no? Súper útil. Entonces, vamos a ver una demo para ver exactamente cómo funcionan estas APIs, cómo funcionan estos servicios. Tengo por aquí algún vídeo, un momentito que lo pare. Vale, ahí. Esa demo va después. Vale, empezamos con la primera, ¿vale? Para haceros una demo rápida, ¿vale? Para que pueda hacer una demo de todos los servicios que estamos hablando, os voy a enseñar una serie de portales que están disponibles, podéis acceder cuando queráis, en las cuales podemos hacer pruebas con esos servicios, ver los resultados que nos devuelven, empezar a conocer esos servicios un poco mejor antes de siquiera ponernos a programar, ¿no? Entonces, el portal de la Face API, por ejemplo, aquí vemos la comparación o verificación de caras, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con la detección de caras. Voy a subir una foto que tengo por aquí en local, una foto de mis vacaciones, ¿vale? Y ahora, si el tener va bien, no debería tardar mucho y me va a dar un análisis de las caras que encuentre en esa foto, ¿vale? En esa imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, detecta que aparezco yo aquí con mi cara y, bueno, si pongo el ratón, me da información como que soy chica, la edad, no llevo gafas y parece que estoy sonriendo, que estoy feliz, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos dicho, esto está haciendo por detrás lo que hemos dicho, envía una imagen a ese servicio, me devuelve una respuesta en un JSON, ¿vale? Entonces, el resultado del JSON lo podemos ver aquí. Ahí se ve bien, ¿no? Y aquí es donde tenemos toda la información de ese análisis, ¿no? Por ejemplo, dice, pues, no estoy calva, me dice que estoy sonriendo, que soy chica, me dice que no tengo bigote ni barba, lo cual, ¿vale? Bien. Incluso me dice si llevo maquillaje y la emoción, ¿vale? En este caso estoy sonriendo mucho, estoy muy feliz, pero en otro caso, pues, me saldrían valores diferentes en las distintas emociones, ¿no? Y luego me da, bueno, por aquí me dice, aquí, que tengo algo en la cabeza, que tengo un gorro, ¿no? Y me da bastante más información. Luego también me da la posición exacta de elementos como, por ejemplo, la boca, la nariz, los ojos, o sea, me da bastante, bastante información. Y yo lo que hago con esto, pues, lo parcio y me quedo solo con la información que me haga falta para mi aplicación, ¿no? Y, bueno, pasamos al siguiente, el de Computer Vision. Igualmente, tenemos un portal donde hacer pruebas y aquí vamos a pasar una imagen, aquí, para ver cómo funciona y qué es lo que nos devuelve. Voy a pasar una imagen de un coche, por aquí, ¿vale? Y ahora me va a devolver, pues, etiquetas que representan lo que hay en esa imagen, ¿no? Me da un montón de información aquí. Y luego, si voy aquí a Captions, Blue Car, ¿vale? No sé si se ve bien, si no hago zoom aquí, pues, me da como una descripción de lo que ve en la imagen, ¿vale? Aquí dice un coche azul, si hubiera, por ejemplo, árboles detrás, me iría un coche azul sobre un fondo lleno de árboles, cosas así. Entonces, me da bastante, bastante información. Aquí, por ejemplo, incluso me dice, pues, Lamborghini, ¿vale? Si le paso coche, muchas veces me dice la marca, a veces incluso el modelo. O sea, que hay veces que puede llegar a un nivel de detalle bastante importante, ¿vale? Y, aparte, pues, me dice el formato, el tamaño, colores predominantes en la imagen, ¿vale? Blanco y azul, ¿vale? Luego pasamos al portal de Custom Vision y, bueno, esta demo que me he creado yo aquí, este es el portal de Custom Vision. Básicamente, hace un tiempo, encontré una moneda en el parking, muy rara y preguntando, mirando por internet y tal, averigué que era una moneda de Tailandia. Entonces, dije, bueno, pues, voy a hacerme una demo en la cual pueda clasificar monedas y billetes según de qué país sea, ¿no? Para averiguar de dónde son. Entonces, me he creado este proyecto de Custom Vision para la divisa de distintos países. Lo que he hecho, he sacado muchas imágenes de internet, de aquí, ¿vale? Las he subido, las he ido etiquetando, por ejemplo, esta, ¿vale? De hecho, pues, esto es un yen de Japón. Si fuera, si se tratara de un dólar, pues, le hubiera puesto esa etiqueta, ¿vale? Así es como se va etiquetando estas imágenes. Luego le he dado al botón de entrenar, ¿vale? Ha hecho lo que tiene que hacer por detrás y ahora yo puedo hacer, por ejemplo, una prueba. Entonces, voy a pasarle, a ver, puedo pasarle imágenes que tenga el local o puedo buscar alguna por aquí. Voy a pasarle una sencillita, por ejemplo, de un dólar. A ver, esta misma, no sé. Esta, a ver, si funciona. Entonces, le paso la URL de la imagen. Aquí. Le digo que no la analice y a ver qué me devuelve. Vale, pues, aquí está en predicción. Se ve pequeñito por algo de la resolución, pero como podemos ver, pues, dice un 92% de probabilidad de que es un dólar, ¿no? Y una probabilidad bastante menor de que sea otro tipo de divisa, ¿no? Así puedo ir probando, pues, con cualquier divisa de las que he ido entrenando yo con este modelo. Si aquí me dieron resultados raros, por ejemplo, me dijeran una probabilidad de un 10% de dólar, algo así un poco, dice, bueno, no está muy seguro, ¿no? Pues yo lo que tendría que hacer es irme aquí a performance, ¿vale? Tendría que ver estos parámetros, tendría que ver las iteraciones del entrenamiento que yo he ido haciendo. Luego aquí, por ejemplo, los datos que he ido utilizando, ¿vale? Me sale un aviso que dice, bueno, la distribución de datos que he utilizado, en este caso de imágenes, no es muy uniforme, porque, por ejemplo, he utilizado 22 imágenes para dólar y solo 8 para yenes. Entonces, bueno, igual debería hacer una distribución un poco más homogénea, ¿no? Porque muchas veces se dice que para usar los Cognitive Services no tenemos que ser Data Scientists. Y a ver, es cierto hasta cierto punto. Pero sí tenemos que ser conscientes o entender qué datos estamos utilizando para entrenar, por ejemplo, este modelo de Custom Vision, ¿vale? Si yo utilizo, bueno, en este caso las divisas, si utilizo imágenes muchas para un tipo de divisas y no para otro, pues igual la predicción no va a ser muy buena, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una clasificación entre perros y gatos y en mi entrenamiento le paso todo imágenes de perros negros y de gatos blancos, pues luego cuando yo le paso una imagen de un perro blanco, probablemente me prediga, me diga que es un gato, ¿no? Porque entiende que esa característica de color blanco es muy propia de los gatos. Entonces, simplemente tenemos que ser conscientes de los datos que estamos utilizando para que las predicciones de este modelo sean lo mejor posible, ¿no? Luego, además, lo que comenté antes sobre poder exportar a otro formato, pues aquí podemos exportarlo a TensorFlow, ¿vale? A CoreML o a Onix, ¿de acuerdo? Vale, pues seguimos con el Bing Visual Search, búsqueda visual. De nuevo, podemos pasar una imagen local, una URL de una imagen. Voy a probar aquí con una botella de vino. Por el otro día estuve en una empresa que trabaja con bodegas y viñedos, por eso tengo esa imagen. Entonces, lo que me va a encontrar, lo que me va a mostrar primero son imágenes del mismo vino, del Faustino VII, ¿no? Y luego, en los siguientes resultados van a ser botellas que se parecen en color, en forma y demás. La etiqueta también es parecida, la fuente, ¿vale? Entonces, al final, imágenes que se parecen a las que yo le paso. Como veis, pues la verdad es que funciona bastante, bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con otro servicio. Ahí, ¿vale? El siguiente es de análisis de texto, ¿vale? El análisis de texto nos va a decir, por ejemplo, en qué idioma está escrito ese texto, me va a extraer palabras claves, incluso en algunos casos me va a extraer entidades, ¿vale? Lugares y cosas de ese tipo, entidades. Y también el sentiment, ¿vale? Si en ese texto se está hablando muy bien sobre algo, muy positivamente, me lo va a indicar o muy negativamente también. Y luego veremos una pequeña demo sobre esto, bastante aclaratoria. Luego tenemos también unified speech, ¿vale? Todo lo que es transcribir de voz a texto y viceversa. Además, va altamente configurable. Es decir, yo puedo hacer que entienda mi vocabulario, mi acento, ¿vale? Si es algo muy concreto. Y también puedo crearme fuentes de voz. Igual que tenemos fuentes de texto, puedo yo pasar unos audios y tal, me va generando una fuente de voz y empezar a utilizar esa voz con mi sistema de habla o de voz, ¿vale? Entonces, bastante, bastante útil. Luego tenemos LUIS, que es Language Understanding Intelligence Service. LUIS se suele utilizar, sobre todo, en conjunto con bots, ¿vale? Con framework y demás. El motivo es que LUIS es la herramienta que podemos utilizar para entender conversaciones, ¿vale? Ya no se trata de análisis de texto solamente, sino ya conversaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bot con un proyecto de LUIS, al cual mis usuarios, por ejemplo, le llego a un usuario y le dice, ¿qué tiempo va a hacer en Madrid mañana? Pues yo con LUIS puedo extraer primero qué es lo que quiere mi usuario, que es saber el tiempo, ¿vale? Y cuándo, mañana y dónde, Madrid. Si además yo sigo esa conversación y ese usuario me dice, ¿y en Sevilla? Pues yo quiero entender que se refiere a el tiempo en Sevilla mañana, ¿vale? Aunque no me repita esos datos. Entonces, ese es el tipo de cosas propias de una conversación que puedo resolver o que puedo tratar con LUIS en combinación con, por ejemplo, un bot, ¿vale? Dentro de LUIS hay una serie de conceptos muy básicos, muy simples, que tenemos que entender antes de empezar a trabajar con LUIS. Entonces, os lo voy a enseñar simplemente porque una vez que los conozcáis, ya mañana mismo podéis crear un proyecto de LUIS y empezar a crear vuestro proyecto para entender conversaciones, ¿vale? El primer concepto es el de URLs, que al final son frases que mi usuario va a usar para conseguir este objetivo, ¿vale? En este caso, puede comprar tres billetes a Nueva York o comprar no sé cuántos billetes de Nueva York a Londres, ¿vale? Eso sería un ejemplo de dos URLs, dos frases. El siguiente concepto es el de intent. Al final, mi usuario con esa frase, con ese URLs, ¿qué es lo que quiere conseguir? En este caso, quiere reservar un vuelo. Pues yo me he creado en mi proyecto de LUIS un intent que se llama reserva de vuelo, ¿vale? Además del intent, dentro de esa frase, mi usuario me da una serie de datos que hacen falta para hacer esa reserva del vuelo, ¿no? Como, por ejemplo, son el número de billetes y a dónde quiere volar, ¿vale? La localización o geografía, que sería en este caso Nueva York. Entonces, ahí introducimos el concepto de entidad, ¿vale? Hay entidades estándar como número, geografía, date time y demás. Y luego también podemos crear las nuestras personalizadas, ¿vale? Hay distintos tipos, hay, por ejemplo, listas. Si quiero crearme una entidad que sea las habitaciones o las distintas salas de mi casa, por ejemplo, ¿vale? Pues me crearía una entidad personalizada. Vale, entonces, con el siguiente URLs, exactamente lo mismo. Tenemos el mismo intent y tenemos también entidades de tipo location o geografía o geography y date time. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, mi usuario me está diciendo de dónde a dónde quiere volar. Entonces, tengo una entidad que es del mismo tipo, pero que realmente tiene significado diferente. Ahí introducimos el concepto de rol, ¿vale? Dentro de la entidad de location, añado el rol de origen y de destino. Con lo cual, ahí ya puedo entenderme mejor la conversación y seguir adelante. Al igual que con cualquier servicio de Cognitive Services, yo lo que hago es, le envío el texto de mi usuario y recibo el análisis, ¿vale? En un JSON. Entonces, aquí podemos ver que en el JSON lo primero que me indica es el intent, ¿vale? Por ejemplo, en este caso dice que mi usuario lo más probable es que quiera reservar un vuelo. Entonces, me dice, el intent de BookFlight tiene un 0,91 de confianza, ¿vale? Y me aparecen otros intents que yo he creado en mi proyecto con un nivel de confianza distinto para cada uno. Esto lo puedo usar en mi código, de manera que si, por ejemplo, me devuelvo un resultado en el cual el intent tiene un 0,5, pues parece que no está muy seguro de que realmente quiera reservar un vuelo, ¿vale? Quizá no he entendido bien al usuario. Entonces, yo puedo volver, por ejemplo, en ese bot y decirle, veo que quiere reservar un billete. ¿Sería para un avión o para un tren, por ejemplo? Entonces, hacer una conversación un poco más parecida a lo que haría una persona con otra persona, ¿vale? No algo automático o por comando, ¿no? Otra información que me devuelven el JSON son las entidades, las que hemos dicho antes, el número de billetes y la localización, ¿vale? A Nueva York o a Londres, ¿vale? Entonces, vale, con esto ya podéis empezar a trabajar con Luis, a crear vuestros proyectos, vuestros intents, vuestras entidades y demás. Luego, si hablamos de texto, por supuesto, traducción de texto, ¿vale? No hay mucho más que decir ahí. Traducción a muchísimos idiomas. Luego veremos algún caso de uso, donde veremos que esto puede ser bastante útil. Y vamos a ver alguna demo también de temas relacionados con texto y todo esto, ¿vale? Esto lo puedo cerrar, sí. Y aquí, ¿vale? Aquí tenemos el portal de text analytics, análisis de texto. Entonces, voy a poner algo como, por ejemplo, esta tela es genial. Y voy a darle a analizar, ¿vale? Y vamos a ver qué nos devuelve. Aquí lo primero que va a hacer es detectarme el idioma español con una confianza de un 100%. Me va a extraer palabras claves. Si hubiera alguna entidad, por ejemplo, algún lugar, una ciudad o algo así, por ejemplo, también me lo extraería. Y además, el sentiment me indica que es un mensaje muy positivo, ¿vale? Si miramos en el JSON, por aquí está el sentiment. A ver si lo encuentro rápido. Bueno, por aquí, sí, aquí, ¿vale? Score 0,89. Lo cual quiere decir que es muy positivo. Cuanto más cerca del 1, más positivo. Cuanto más cerca del 0, más negativo. Y si es 0,5, pues neutro, ¿vale? Estoy diciendo algo, pero no necesariamente ni positivo ni negativo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora hago, es terrible, ¿vale? Y hago el mismo análisis, pues ahora me dirá seguramente que el sentiment es negativo, ¿vale? Que está más cerca del 0. Vale. Pues proyecto de Luis. Lo que comentaba antes. Tengo una serie de intents, ¿vale? Es un proyecto muy sencillo. Solamente tengo dos intents para reservar vuelo, para cancelarlo. Si entro cada uno de los intents, he añadido una serie de utterances, ¿vale? De frases. Le he ido indicando los valores. Por ejemplo, aquí el número de billetes, la fecha, la localización. Y le he ido indicando qué tipo de entidades cada uno, ¿vale? Entonces, aquí vais viendo un poco cómo se va haciendo. Luego también podemos hacer una prueba desde aquí. Puede ir metiendo frases, ir viendo el índice que me devuelve, las entidades, para ver que esto marcha bien, ¿vale? Y si no marcha bien, pues ir haciendo correcciones o añadiendo más URLs y demás, ¿vale? Vale. Pues seguimos con más servicios. ¿Vale? Ahí. El content, el moderador de contenido, lo que hace es analizarnos o bien texto o imágenes o vídeo para detectar contenido ofensivo o contenido o datos sensibles, ¿vale? Como puede ser un teléfono, una dirección y cosas así, ¿vale? Puede ser súper útil si, por ejemplo, tenemos una aplicación a la cual nuestros usuarios suben imágenes y queremos bloquear contenido porque pueda ser ofensivo, ¿no? Pues analizamos esa imagen. Si es ofensivo, pues paramos la subida de esa imagen. O bien, si queremos simplemente bloquear ciertas imágenes a usuarios que sean menores de edad, pues pueda analizar esas imágenes y bloquearlas solo en ese caso, ¿no? Luego, el vídeo indexer es súper, súper potente. Porque yo básicamente le hago una llamada, le paso un vídeo a este servicio y por detrás hace como 18 llamadas, ¿vale? Va a hacer un análisis muy, muy exhaustivo de ese vídeo. Nos va a decir qué personas aparecen en ese vídeo, si son conocidas me va a decir exactamente el nombre, me va a decir en qué frame del vídeo aparece o habla esa persona, me va a decir qué porcentaje de tiempo habla esa persona, etiquetas, cosas que se van mencionando en el vídeo, si se mencionan marcas, me va a hacer una transcripción de lo que se dice, me va a detectar texto. Por ejemplo, si le pasamos vídeo indexer a la charla de hoy, pues irá sacando todos los textos que vais viendo en las presentaciones. Entonces, un análisis súper, súper exhaustivo de nuestros vídeos, ¿vale? Y el siguiente que vemos es el Q&A Maker. El Q&A Maker nos sirve para hacer, bueno, ayuda a usuarios, ¿vale? Al final, por ejemplo, si estamos creando un bot y elegimos el template de Q&A Maker, nos va a crear un bot y un proyecto de Luis asociado. Yo lo que voy a hacer entonces es pasarle mi documentación, mi guía, mis manuales, ¿vale? Y automáticamente va a extraer información de manera que mis usuarios puedan empezar a hacer preguntas sobre esos manuales y demás y automáticamente les dé respuesta, ¿vale? Lo potente de esto es que se hace todo de manera visual. Realmente no tienes que llegar a programar el bot, ni el proyecto de Luis, ni nada, ¿vale? Simplemente le pasa la documentación, hace ese análisis, extrae la información y directamente mis usuarios pueden empezar a hacerle preguntas a ese bot, ¿vale? Luego, por supuesto, puedo hacer ciertas correcciones o ciertas configuraciones, ¿vale? Para mejorar ese Q&A Maker, pero de partida la verdad es que me quita muchísimo trabajo de desarrollo del bot, ¿vale? Y luego esto no es un servicio en sí, sino una novedad, aunque ya no es tan novedad porque salió hace ya varios meses, que es que ahora tenemos soporte de Docker para muchos de estos servicios, ¿vale? No para todos, aunque es algo que va creciendo mes a mes, con lo cual poco a poco ya seguramente iremos cubriendo todos los servicios que hay. Pero sí para mucho, por ejemplo, para text analytics, para computer vision, para detección de anomalías que tenemos en un momento, ¿vale? Esto nos puede venir genial si, por ejemplo, yo trabajo en un entorno en el cual la conexión a internet es inestable, ¿vale? En ese caso, pues necesitaría algo que, por ejemplo, pueda desplegar en un contenedor y que no me genero problemas cuando haya intermitencia en la conectividad de la red, ¿vale? También si necesito una latencia mínima, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo restricciones legales de que todos mis datos tienen que estar en un data center o en local, ¿vale? No puedo enviarlos a la nube, pues en ese caso podría utilizar contenedores de Docker para seguir utilizando estos modelos, para seguir utilizando estos servicios. También me da un control mayor sobre las actualizaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto de Luis, voy a ir creando intents nuevos, entidades, ¿vale? Aquello va a ir creciendo y voy a ir haciendo pruebas para ver qué tal va, si funciona bien o va mal, ¿vale? Entonces yo, hasta que no haga pruebas y vea que aquello funciona exactamente como yo quiero, pues no tengo por qué actualizar ese modelo que yo he desplegado en un contenedor en Docker, ¿vale? Por lo cual, súper útil. Luego hay muchos más servicios, muchas más novedades, bastante recientes. Por ejemplo, el detector de anomalías salió hace, no sé si un par de meses o una cosa así, ¿vale? Que nos sirve para hacer un análisis de series temporales. Entonces, tenemos dos opciones. O le pasamos nuestra serie temporal, nuestros datos, y me va a decir exactamente qué puntos o qué valores no coinciden con los esperados, ¿vale? O bien lo puedo hacer en tiempo real, ¿vale? En base a esa serie temporal, conforme me van llegando datos nuevos, me va a avisar en el caso de que ese valor que me ha dado, pues no coincida con el esperado, ¿no? Esto puede venir muy bien, por ejemplo, si yo estoy monitorizando las máquinas de una fábrica, ¿vale? Con esos datos yo puedo utilizar este servicio para que me avise cuando uno de esos datos no encaja del todo, porque igual eso significa que una máquina está empezando a funcionar mal o directamente se ha roto y tengo que ir a arreglarla, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en esas situaciones, la verdad es que viene bastante bien. Y luego también tenemos el Form Recognizer, que es para extraer datos de tablas y de formularios, y el Personalizer, que es para, bueno, sugerencias a usuarios y cosas y demás cosas, ¿vale? Vamos a ver una demo de esto también. Vamos a empezar con el moderador de contenido. Vale, me he aspirado, pero bueno. Lo dicho, podéis analizar tanto texto como imágenes como vídeo, ¿vale? Pues vamos a probar con un texto de ejemplo que me da aquí. Lo envío a analizar y ahora voy a ver el resultado. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que, bueno, me ha destacado en amarillo una palabra que es ocena y en verde, sí, bastante ocena, y en verde datos sensibles, ¿vale? Como dirección IP, teléfono y demás. Esto es configurable. Por defecto me va a detectar, digamos, palabras que comúnmente se entiende que son ofensivas. Pero si yo por algún motivo pienso que garbage, ¿vale? Basura, es súper ofensivo, se lo puedo indicar y a partir de ahí también me lo detectar. O sea, también me lo detectarían, ¿vale? Entonces, vale. Pasamos al de video indexer, que este me encanta, ¿vale? Aquí le he pasado, bueno, ahora os enseño la biblioteca de vídeo. Aquí le he pasado un vídeo de una keynote y vemos el análisis que me ha hecho, ¿vale? Lo primero que hace es decirme, pues, cuántas personas aparecen en este vídeo. Si son personas conocidas me va a decir el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos a Satya Nadella, ¿vale? Me dice quién es. Me dice exactamente qué frames del vídeo aparece. Si yo le doy aquí a reproducir siguiente, pues, me aparecerá el siguiente frame en el que él aparece, ¿vale? Además, también me dice el porcentaje del vídeo en el cual habla cada una de estas personas. Esto me recuerda, por ejemplo, en las elecciones generales que hubo hace poco, hubo el debate unos días antes, y me acuerdo que de vez en cuando en la televisión pasaban una sala donde había cuatro personas que cada vez que uno de los candidatos hablaba le daban un botón y como paraban de hablar le daban el botón otra vez, ¿no? Y al final sumaban los minutos y calculaban el porcentaje que había hablado cada candidato. Por eso con VideoBendExpress no hubiera hecho falta, ¿vale? No hubiera hecho falta tener a esas cuatro personas. Me lo da directamente aquí. Entonces, bueno, más cosas que hay por aquí. Etiquetas, por ejemplo, temas que se van mencionando en el vídeo. Me dice exactamente el frame en el que aparece. Marcas, de nuevo también en qué frame aparece. Luego me va diciendo, por ejemplo, emociones, ¿vale? Si en algún momento se habla con alegría o si en algún momento aparece alguien con una cara de miedo, pues me va a decir exactamente también en qué frame. Fotogramas clave, luego transcripción de lo que se va diciendo, le puedo añadir sus títulos, o sea, un análisis muy, muy exhaustivo, ¿vale? Entonces, precisamente como ese análisis es tan a fondo, puedo hacer cosas como la que voy a hacer ahora, ¿vale? Aquí tengo una biblioteca de vídeos de muestras y voy a buscar por palabras. Voy a buscar, por ejemplo, fútbol, ¿vale? Pues ahora lo que me va a mostrar son los vídeos en los cuales aparece fútbol. Ya sea porque aparece alguien jugando al fútbol, porque alguien habla de fútbol, porque aparece un texto hablando de fútbol, porque aparece una imagen de algo de fútbol. O sea, cualquier cosa relacionada con fútbol, ¿vale? Que haya detectado en esos vídeos, pues me lo va a decir. Entonces, para hacer búsqueda en vídeo, la verdad es que es muy, muy potente. Y, por supuesto, me dicen qué frame concreto del vídeo aparece eso, ¿vale? Vale, el de form recognizer, ¿vale? Este, la verdad es que es bastante sencillo de ver. Simplemente aquí, con algunos ejemplos que tenemos. Uy, vale, de una tabla me va extrayendo los... Uy, eh, aquí. De una tabla me va extrayendo los datos, de aquí de un formulario, por aquí tengo un formulario, creo una factura o algo así, ¿vale? Pues aquí me va extrayendo los datos de ese formulario también. Con lo cual, bueno, todo lo que sea análisis y procesamiento de documentos puede ser muy, muy útil, ¿no? Los puede venir genial, ¿vale? Vale, antes de pasar a los casos de uso, voy a enseñar los simples de los labs que mencioné antes, ¿vale? Podéis ir a este portal, ver aquellos servicios que están ahora en fase experimental y los podéis ir ya probando, ¿vale? Seguramente estos servicios dentro de unos meses, pues, serán servicios propios de Cognitive Services y seréis los primeros en tener esa experiencia con estos servicios, ¿vale? Luego, bueno, ahora vamos a pasar a los casos de uso. Vale, entonces voy a plantear un par de escenarios en los cuales la combinación de estos servicios pueden ser muy útiles, ¿vale? El primero sería el de, por ejemplo, identificación, ¿vale? De empleados, de clientes... Hay situaciones, por ejemplo, en un almacén, las personas están todo el día cargando con caja, por ejemplo, ¿vale? Y no pueden pararse a meter una contraseña en un dispositivo o a leer la huella destilar, ¿no? O, por ejemplo, en hospitales, si están todo el día con guantes, pues, no van a estar quitándoselo todo el tiempo para meter contraseña, ¿no? Entonces puedo introducir un sistema de identificación diferente, que sea, por ejemplo, con la cara y con la voz, ¿vale? Yo detecto a esa persona según su cara y su voz, ¿vale? Sería un poco la misma manera en la que un humano, una persona, identifica a otro humano, ¿no? Por la cara que tiene y por cómo habla o la voz que tiene, ¿no? Pero, bueno, ese sería un escenario bastante curioso. Lo único sí decir que, a ver, este tipo de identificación yo no la aplicaría a entornos de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, al acceso a mis empleados a datos sensibles o a datos privados. Ahí ya tendría que utilizar otro tipo de servicios más preparados para sistemas de seguridad, ¿vale? Puede ser, no sé, Windows Hello, depende de lo que queramos hacer. Otro tipo de sistema, ¿vale? Pero para una identificación simple, simplemente para mi negocio, para mis clientes, pues puedo utilizar este sistema, por ejemplo, ¿vale? Luego también puedo analizar la emoción de mis empleados. Si yo, por ejemplo, tengo un proceso muy importante dentro de mi empresa y que si el empleado se equivoca al hacer ese proceso, lo hace mal, pues las consecuencias son muy negativas, ¿no? Pues yo podría estar analizando su cara y si veo que está preocupado, agobiado o dormido, pues igual llamo a un supervisor para que le ayude o eche un vistazo y vea a ver qué pasa, ¿no? Y entonces evitar que siga adelante con ese proceso y explote algo. Bueno, ya sabéis. Luego también el tema de emociones lo puedo utilizar para, bueno, imaginaros que yo tengo un hotel, ¿vale? Y yo voy viendo las caras de mis clientes. Si veo que de pronto están todos súper contentos y felices, pues igual es un buen momento para enviarles promociones, ¿vale? Están de vacaciones, están contentos, seguramente quieren gastar dinero, ¿vale? Entonces es una buena oportunidad. Y al revés también. Si yo veo que de pronto mis clientes están todos con cara de agobio, cansancio y tal, pues igual es que algo pasa en mi hotel que hace que no estén a gusto, ¿vale? Igual tengo que mirar las máquinas de aire a ver si se han estropeado y hace calor o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, bastante, bastante guay. Vale, otro escenario, otro escenario en el que podría ser bastante útil es de atención al cliente, ¿vale? Entonces estamos acostumbrados a llamar a un teléfono y nos digan opción 1 para, pulse 1 para la opción tal, pulse 2 para tal. Bueno, eso puede ser útil en algunos casos, pero si queremos hacer un sistema un poco más natural, más como hablar con una persona, pues podríamos hacer algo así, ¿vale? Mi usuario utilizaría mi servicio o mi solución a través del móvil, por ejemplo, a través de uno de estos canales y lo podría hacer por voz, ¿vale? Podría hablar igual que hablaría con un operador humano, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo ahora este texto, o sea, yo ahora transcribo lo que mi usuario ha dicho a texto y yo ese texto lo quiero analizar para entender qué quiere conseguir ese usuario, qué es lo que necesita, ¿no? Para eso puedo usar un proyecto de Luis. Pero si, por ejemplo, yo esto lo aplico en un hotel, me tengo que crear un proyecto de Luis por cada uno de los idiomas que pueden hablar mis clientes, ¿vale? Eso seguramente no es muy viable. Entonces, yo prefiero crearme un proyecto de Luis en inglés y, entre medias, utilizar estos dos servicios para coger el texto de lo que ha dicho mi usuario, detectar el idioma y una vez que ya sea el idioma, hacer la traducción a inglés, ¿vale? O sea, a partir de aquí, yo todo lo que mi usuario vaya diciendo, da igual de dónde venga, da igual el idioma que hable, yo voy a ir tratándolo en inglés con mi proyecto de Luis, ¿vale? Una vez que sé o que entiendo qué es lo que quiere mi usuario, se lo puedo pasar a un bot y ese bot ya va a tomar acciones de según lo que quiera ese usuario, ¿vale? El bot puede llamar a un Q&A maker si simplemente está haciendo preguntas y quiere respuestas de ese tipo, ¿vale? Y, por supuesto, la respuesta la puedo devolver de la misma manera. Puedo hacer la traducción de lo que me ha devuelto el bot y devolvérselo de manera hablada a mi usuario, ¿vale? Entonces, más parecido a tener una conversación con una persona. ¿Qué ocurre? Que por muy bien que tú desarrolles ese bot y por muy bien que tú diseñes tu proyecto de Luis, seguramente hay situaciones en las cuales el usuario de pronto se ve que no consigue lo que quiere, ¿vale? Se ve frustrado porque el bot no le está entendiendo, no llega a nada, ¿vale? Entonces, empieza a lo mejor a decir cosas como, jolín, esto no funciona, esto no sirve para nada, quiero que alguien me ayude ya, ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo añadir a este servicio de sentiment analysis para ir evaluando lo que mis usuarios van diciendo y si yo detecto que en un momento dado estaba hablando de manera muy negativa, en ese momento decir, pues, en ese momento decir, pues, sal del bot y que le atiendan un operador directamente, ¿vale? Entonces, no obligo a mis usuarios a quedarse en ese búrcle del cual nunca sale y a lo mejor dejan de usar mis servicios o dejan de ser clientes míos por este motivo, ¿no? Igual que podemos ir analizando en tiempo real lo que mis usuarios van diciendo, lo podemos analizar después, ¿no? Podemos coger todo lo que mis usuarios han dicho, todos los logs, analizarlos, ver qué conversación han ido bien, cuáles han ido mal, cuáles se hablaban negativamente, ver por qué y una vez que sabemos por qué, pues, mejorar el código de mi bot o mejorar mi proyecto de Luis, ¿no? Igualmente, puedo meter, bueno, temas de redes sociales para añadir otro tipo de conversaciones, ver cómo se hacen las... Bueno, se llevan a cabo las conversaciones en las redes sociales y que eso también me ayuda a mejorar mi código, ¿vale? Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver un par de... Bueno, de hecho, tres casos reales, ¿vale? De aplicación de estos servicios a entornos reales. El primero sería para temas de tráfico, ¿vale? Nosotros podemos, por ejemplo, detectar cuando un vehículo hace algo que no debe. En este caso, hay un vehículo que se está parando en una zona en la que no debe. Yo eso lo puedo detectar directamente, aparece en rojo, y puedo avisar a la policía o a quien sea conveniente, ¿no? También puedo hacer un análisis de, por ejemplo, la trayectoria de esos vehículos. Si yo, por ejemplo, veo que las motos todos los días empiezan a cruzarse en esa zona en la que no deben, pues, igual, ya no solamente llamar a la policía y que lo multen, sino, igual, tengo que evaluar el diseño de mi carretera para poner los carteles de mi señalización, para poner los carteles antes para que esos motoristas, pues, sepan a dónde tienen que ir antes de tiempo, ¿no? Y no lo dejen para el último momento. Y luego, también, análisis de peatones. Si yo veo que aquí está cruzando esta persona, o, bueno, que todos los días hay personas cruzando por esta zona, ¿vale? Es una situación de riesgo, puede haber accidentes, y, por tanto, pues, igual tengo que ver si, igual es que no hay pasos de peatones cerca y tengo que poner un paso de cebra en esa zona, ¿no?, para evitar que haya accidentes. Otro entorno en el cual suele haber bastantes accidentes es en la construcción. Entonces, yo tengo una serie de medidas de seguridad, como son el uso del casco, pero si lo llevan de la mano, pues, no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo puedo monitorizar, digamos, los obreros de la obra y detectar si hay alguno que no lleva el casco puesto, pues, lanzar un aviso, una alerta y hablar con esa persona, ¿no? De esa manera, pues, me aseguro de que todos están siguiendo las medidas de seguridad y que no hay accidentes. Luego, también, en el entorno sanitario, en los hospitales, por ejemplo, yo puedo monitorizar las personas que están ingresadas en ese hospital. Si, por ejemplo, hay una persona tumbada con los raíles levantados, pues, eso no es una situación de riesgo, todo está bien, no hay ningún problema. Si yo veo que hay personas que están tumbadas, pero los raíles están bajados, pues, puede haber cierto riesgo, ¿no? Podría moverse, caerse, cosas de ese estilo. Y, bueno, ya, si veo una persona que se está levantando de la cama sola, a ver, si una persona está ingresada, seguramente está enferma, está débil, probable que, o es posible que se caiga, entonces, igual quiero avisar a un enfermero, a una enfermera que le ayude, ¿no? Entonces, monitorizar este tipo de situaciones de riesgo dentro de los hospitales también. Y nada más, yo aquí os voy a dejar con una serie de recursos. De aquí destacar uno muy interesante que es un link, ahí lo tengo, que es un link al repo de Intelligent Kiosk. ¿Vale? El Intelligent Kiosk es una aplicación en la cual nos muestran muchas demas, ¿vale? Demas diferentes para probar estos distintos servicios. Además, son demas muy visuales. Entonces, puedo ver, por ejemplo, el tema de reconocimiento de cara, también análisis de texto, todos los servicios que hemos ido viendo de una manera muy visual y la verdad es que bastante interactiva. Entonces, si no tenéis experiencia previa con Cognitive Services, os recomiendo que vayáis a ese repo, os descarguéis el código y le echéis un vistazo y lo probéis, ¿vale? Y luego, si queréis la presentación ya, la presentación que hemos hecho hoy ya, no queréis esperar, pues simplemente tenéis que enviarme un email a mi dirección, que es esa, con el asunto DN2019. No tenéis que poner nada más, ningún texto, nada. Simplemente poner DN2019, ¿vale? Yo no voy a estar detrás escribiendo, respondiendo a vuestros emails ni nada, ni enviando las presentaciones. Para eso me he creado un flow con Microsoft Flow, en el cual, pues, automáticamente envía esa respuesta, ¿vale? Luego, bueno, Flow es algo que de hecho podría utilizar también Cognitive Services y quiero analizar esos emails y, bueno, es bastante, bastante potente, pero eso da para otra charla aparte, ¿vale? Y nada más. Simplemente muchas gracias y tenéis mis datos de contacto. ¿Esas preguntas? ¿Esas alguna pregunta genial? Si no, pues, me podéis contactar luego. ¿Vale? Sí. Espera, no me entero bien. Lo que he hecho es subir las fotos a... Sí. Al principio estaba hablando de clasificar las imágenes. Lo único que haces es subir las imágenes y darle al botón de entrenar y las clasificas por una etiqueta, no tienes que hacer otra cosa. Sí, vale. Con Custom Vision puedo hacer dos cosas. Puedo hacer una clasificación en la cual yo subo las imágenes y las voy etiquetando cada una según la categoría que sea, ¿vale? O puedo hacer también detección de objetos. Yo puedo subir imágenes, indicarle que ciertos objetos que aparecen en esa imagen tienen cierta etiqueta y también a partir de ahí me haría la detección de los objetos. Y automáticamente te genera un modelo que tú luego lo puedes exportar para cualquier plataforma. Sí. O sea, tú le das al botón de entrenar, ¿vale? Luego debes hacer pruebas para comprobar a ver qué tal funciona y una vez que ya está listo, que ya te convence, lo puedes exportar. Vale, gracias. Si no hay nada más, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos